14 de mayo de 1948, 16 horas en Tel Aviv, en un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente se encuentra un osado lider sionista leyendo un manifiesto que cambiaría el curso de la historia. Así nació el Estado de Israel. Primero, algunos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la conexión histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios árabes y consideraciones geopolíticas llevaron a una serie de restricciones británicas sobre el desarrollo y la inmigración judíos. Barcos con niños evacuados y sobrevivientes del holocausto fueron reenviados a Europa. La resistencia judía también aumentó. En 1947, el balón volvió al campo de las Naciones Unidas, donde la mayoría de las naciones decidieron, tras una tensa votación el 29 de noviembre, dividir la tierra en un estado judío y uno árabe. Los judíos se alegraron. La población árabe local, bueno, inició una guerra generalizada. El 15 de mayo de 1948 era la fecha en la que terminaba oficialmente el mandato británico, la fecha en que se declararía el estado judío y la fecha para la que cinco ejércitos árabes planearon un ataque coordinado para aniquilar el estado recién nacido. El 12 de mayo, David Ben Gurion convocó al Consejo Popular. La atmósfera era grave. Moshe Sharet informó que los Estados Unidos exigían posponer la declaración, si no, no ayudarían a Israel contra una invasión árabe unida. Golda Meir informó que el rey Abdala se arrepintió de su acuerdo original y que sí se uniría al ataque. Algunos líderes militares expresaron serias dudas sobre la capacidad de la pequeña comunidad judía de resistir a cinco ejércitos árabes regulares equipados con armamento europeo. De alguna manera, luego de 13 horas de deliberaciones, Ben Gurion logra inclinar la balanza contra la exigencia norteamericana. Y el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe fue inmediata y duró más de un año. Casi el 50% de la pequeña fuerza de lucha israelí estaba compuesto de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que habían jurado nunca más. Uno de cada 100 judíos que vivían en Israel murió en las luchas. Pero al final de la guerra, el pequeño Estado judío había emergido victorioso como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años.